CEP informa. El Consejo Nacional de Fomento Educativo firmó un convenio de colaboración con el Programa Inca para la implementación de proyectos comunitarios y educativos, a fin de disponer un espacio educativo que beneficiará a niñas, niños y adolescentes que pertenecen a la población migrante indígena que vive en la localidad semiurbana Jardines de San Juan, en la Alcaldía Tlalpan. El acuerdo firmado por el Director General del CONAFE, Gabriel Cámara Cervera, y el Secretario General del INCA, Óscar Velasco Flores, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. El organismo proporcionará a los educadores comunitarios materiales didácticos, útiles escolares y libros de apoyo para desarrollar la práctica educativa. Como un acto de justicia laboral, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han basificado a más de 950 mil docentes de todo el país. Así lo informó la maestra Leticia Ramírez Amaya durante su participación en el evento Transformando la Educación con Equidad, Justicia Social y Laboral, entrega de pantallas, laptops y basificación de personal, en el estado de Tamaulipas. En el acto estuvo presente el gobernador de la entidad, Américo Villarreal, quien expresó que la docencia es una de las profesiones con más afinidad al humanismo, y se trabaja en resarcir los atrasos de años anteriores. Por su parte, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda, expresó su apoyo a la nueva escuela mexicana. Durante la presentación de los programas para el bienestar, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el estado de Durango, la titular del programa La Escuela es Nuestra, Pamela López Ruiz, informó que la entidad se ha apoyado a 2.786 planteles de educación básica con una inversión de 1.036 millones de pesos. Señaló que a lo largo del 2024 se atenderán a más de 1.800 planteles, con lo cual se habrá apoyado a la totalidad de escuelas de educación básica en el estado. También recordó que nunca en la historia del país se habían invertido tantos recursos de manera directa en el mejoramiento de infraestructura de las escuelas. Desde el estado de San Luis Potosí, el coordinador nacional de las becas para el bienestar Benito Juárez, Abraham Vásquez, informó que durante el primer trimestre de 2024 se incorporarán a 2 millones de alumnas y alumnos de educación básica del país, de los cuales más de 138.000 serán de esta entidad. Con este apoyo, se pretende combatir el abandono escolar y coadyugar a la permanencia y avance en el sistema educativo nacional. Precisó que actualmente hay 5.6 millones de estudiantes inscritos en las 50.000 escuelas públicas escolarizadas más pobres del país. Gracias. 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 Gracias.